Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Bueno, muy buenos días queridos oyentes, estamos aquí con Antonio Rodríguez, que es el responsable del proyecto social de la cervecera Sicaru. Hoy damos un toque más social al podcast y bueno, ya lo veréis ahora cuando hablemos con Antonio, que nos va a explicar un poquito el proyecto que lleva a cabo, como hemos dicho, la cervecera Sicaru. Buenos días Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en la fira de Economía Solidaria en el recinto Fabra y Coats y bueno, queríamos conocer un poco más el proyecto porque nos hemos conocido esta semana y nos ha encantado mucho todo lo que hacéis y bueno, vamos a hacerte unas preguntas para que nuestros oyentes también pues entiendan un poco de qué va Sicaru. Perfecto. ¿Vale? Primero decir que es un proyecto a tres bandas, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguís iniciar el proyecto y unir a Badalona Capaz, Cointegra y Calarange? Bueno, para empezar a explicar un poquito, Cointegra es una de las empresas que forma parte de lo que es la Fundación Badalona Capaz, ¿no? La Fundación Badalona Capaz es una entidad que da atención a unas 400 personas con discapacidad intelectual en Badalona y se dividen dos centros de trabajo. Uno es Cointegra, que es un centro ocupacional, y el otro es Caltor, que es un centro especial de trabajo, ¿no? Y en función de la autonomía de la persona de tal, pues va a parar a un servicio u otro en función de la valoración que hace el servicio de la Generalitat, en este caso. ¿Vale? Bueno, yo he trabajado como psicólogo en Cointegra, ¿vale? Y de hecho, una de las demandas de la Fundación es que necesitamos crear una serie de proyectos propios para poder dar ocupación laboral a las personas atendidas en el centro, ¿no? Que básicamente hasta ahora, pues, los trabajos que realizamos eran básicamente manipulativos y muy monótonos, ¿no? Y la idea era incorporar nuevas oportunidades que fueran también más motivantes para las personas atendidas en el centro, ¿no? Exacto, o sea, distintas actividades a las que estabais haciendo hasta ahora, ¿no? Correcto, es incorporar proyectos nuevos. Con esa idea, pues, incorporamos también un taller de sergrafía téctil y tal, ¿no? Bueno, pues, yo y un compañero que somos súper aficionados al tema de la cerveza artesana, les profesamos en la dirección de la Fundación la posibilidad de hacer una marca propia de cerveza artesana, ¿no? Perfecto. Bueno, pues, a partir de ahí, pues, nosotros no somos expertos en el tema, no nos dedicamos profesionalmente a ello y tuvimos, pues, que hacer un camino de aprendizaje y de conocimiento del sector, pues, claro, yendo a fábricas, bueno, visitando muchas ferias y tal, ¿no? La idea de ir haciendo un poquito de contactos y tal y al final orientarnos a ver cómo íbamos a definir definitivamente el proyecto, ¿no? En un primer momento, pues, visitamos fábricas como, pues, la fábrica de AS, la de Guinea, la de Casa de Almazas, y, bueno, y un poquito, pues, con la intención de ver un poco qué posibilidades y opciones teníamos, ¿no? Bueno, pues, al final nos decimos por colaborar con la gente de Calarín, de Guinea, que, bueno, nos acogieron súper bien y realmente nos daban un apoyo, un soporte técnico que era realmente importante, ¿no? Que era un poco donde estaban nuestras carencias, ¿no? En ese sentido. Claro. O sea, apoyaron a la hora de conocimiento sobre la cerveza, ¿no? Sí, sí, porque nosotros, por ilusión, que no quede, o sea... Claro. O sea, aceptamos, pues, yo no sé, le llevamos como 15 o 20 cervezas que habíamos hecho nosotros con nuestro equipo de aficionados y, bueno, pues, claro, allí ya vimos la diferencia a lo que hay entre ser un homebrewer aficionado y lo que es ya el mundo profesional del mundo de la cerveza artesana. Claro, evidentemente, pues, ellos nos dijeron, pues, esto sí, esto no, y un poco, pues, con la ayuda de sus consejos, pues, hemos sacado adelante cuatro tipos de cerveza artesana. Claro. ¿Y de dónde viene el nombre? Porque es muy curioso, ¿no? El nombre de Sicaru, la verdad, es que, bueno, la verdad fue una propuesta de un compañero del centro, que es muy aficionado al tema de la historia, la arqueología y tal, y Sicaru, bueno, nos propuso Sicaru porque es la primera referencia escrita que se encontró sobre cerveza en Mesopotamia, ¿no? Literalmente, Sicaru significa pan líquido, ¿no? En ese momento la cerveza era un alimento y, bueno, pues, un poco nos gustó la idea y a partir de ahí, pues, ¿por qué no? Me encanta. No, no, o sea, lo explicáis también muy bien en un vídeo que tenéis en la página web, que es increíble, que os recomiendo a todos que entréis en la web y lo veáis, porque está muy bien hecho. Bueno, habla un poco de cultura, habla de la cerveza, habla de todo y es muy chulo. Sí, nos gustó mucho la idea de poder vincularlo a la historia. A la historia interesante y tal, la verdad es que sí, sí, sí. De hecho, los nombres de todas nuestras cervezas son ciudades de Mesopotamia de la época. Lara, Kuru, Kirsu, Nipur, y bueno. No, no, es muy bonita la idea. Bueno, el valor humano en vuestra cervecería, pues, es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué tareas se encarga de hacer las personas en las diferentes capacidades? Sí, en un primer momento, bueno, nos planteamos la posibilidad de tener fábrica propia, pues, la idea era hacerlo todo, absolutamente todo, ¿no? Pero que, bueno, con el tiempo esta opción la descartamos porque pedimos presupuestos y tal y, bueno. Desarbitado. Es un proyecto que es muy incierto a nivel de no saber si va a funcionar o no y la verdad es que no, no éramos capaces de afrontar este presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ese motivo también iniciamos la colaboración con otras empresas y al final se concretó en la de Calarens y, bueno, pues, los chicos en el proyecto, pues, por temas de seguridad laboral no participan en la producción. Bueno, pues, estamos yendo a una empresa externa, yo sí que voy y hago tareas de supervisión y colaboro activamente en la producción de la cerveza, pero ellos se incorporan a partir de la fase de embotellado, ¿vale? Entonces, son fases que ya no se ponen tanto a trabajo laboral y, bueno, hacen todo el tema de embotellado, colocan, alimentan la máquina, luego sacan las botellas, se las encajan, luego organizamos todas las tareas de etiquetado, tareas de comercialización, vamos a hacer visitas comerciales, distribución, participación en ferias, bueno, un poco también en colaboración con el departamento de Seguir a Fiat Tectic, hacemos los productos de merchandising, bueno, es un poco intentar vincularlo todo y hacer que de un proyecto madre, pues, se genere una serie de ramificaciones que permitan que todo el mundo pueda colaborar. La oportunidad en función de su capacidad y de lo que pueda aportar. Muy chulo, muy chulo, de verdad que sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis con este proyecto? En octubre hizo dos años que empezamos oficialmente con el proyecto, pero el proyecto tiene un recorrido más largo porque, claro, desde que surgió la idea hasta que se puso en Marceville pasaron dos años. Claro. ¿Vale? O sea, estaríamos hablando de que desde la idea unos cuatro o cinco años, ¿no? Unos cuatro años, pero oficialmente la marca Ficaru tiene dos años de existencia. Qué chulo. ¿Y qué métodos utilizáis para fabricar las cervezas lo más naturales posibles? Entiendo que los mismos que siga Guineu, ¿no? Bueno, sí, claro, nosotros aprovechamos la experiencia de Guineu. Exacto. Toda la evolución que ellos van haciendo nosotros la incorporamos a nuestro producto. Con lo cual es una sinergia súper positiva para nosotros. Claro. De hecho, yo con ellos, antes de empezar a trabajar con el tema de Ficaru, yo estaba yendo prácticamente cada semana a la fábrica a fabricar para otros, ¿no? Claro. A aprender los procesos de fabricación para poder incorporarlos a nuestros propios productos. Sí, sí. Y bueno, pues... Hiciste un pequeño máster ahí, ¿no? Un máster acelerado, la verdad. Sí, sí. ¿Y cuál es el principal valor de la cerveza Ficaru? Bueno, el principal valor, el principal objetivo que perseguimos con este proyecto es, bueno, pues generar ocupación laboral, ¿no? Y luego, pues también a través de un proyecto que sea muy motivador para las personas que participan, ¿no? De hecho, bueno, en algunos trabajos cuesta que la gente se implique y participe. En este no. O sea, de hecho, realmente siempre hay tortas para poder participar en alguna de las... Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora cuando hemos llegado aquí a la feria, tenías dos chicos que colaboran también en el proyecto y se les ve súper ilusionados, súper motivados con la idea de estar aquí, de representar a la marca y a la fundación, ¿no? Claro, no. Ves a que nosotros somos de Badalona y estos chicos son de Badalona. Y han venido por su propia cuenta hasta aquí, ¿no? Pues normalmente siempre ponen bastante dificultades a la hora de tener que desplazar. Hay que no sé llegar, no sé qué, no sé cuánto. En cambio aquí se han buscado la vida para poder llegar aquí sin ningún tipo de ayuda. Claro, esto para vosotros y más para ti que trabajabas como psicólogo anteriormente, tiene que ser muy reconfortante, ¿no? Sí, la verdad es que yo en la fundación he realizado muchos tipos de trabajos, pero como este, la verdad, no habéis hecho ninguno tan motivante como este. Claro, qué bueno. ¿Y cómo os dais a conocer? ¿Eventos, puertas abiertas? Bueno, claro, nosotros como fundación estamos un poco limitados en cuanto a lo que es la inversión en publicidad y otros medios para darnos a conocer, con lo cual aprovechamos todas las oportunidades que tenemos como vosotros para darnos a conocer, ¿no? Lo que más nos da, bueno, el tema de participación en ferias, pues realmente nos da mucha visibilidad, ¿no? Porque ahí se pasa mucha gente por las ferias y ahí, pues, tenemos bastante visibilidad. Luego, pues, chatas sociales, Facebook, Twitter, bueno, un poco lo que hace todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves la docencia aquí en España en cuanto a cerveza artesana? Tú ahora has tenido que aprender mucho para poder hacer la cerveza y ayudar. Cuando me preguntas por docencia, ¿te refieres a una docencia formal o al nivel de los cerveceros? Formal, formal. Formal. ¿En plan libros, en plan universidad? Bueno, a ver, sí que ahí, claro, si nos comparamos, si nos comparamos con otros países, estamos muy mal, o sea. Estamos muy mal. Estamos muy mal. Que prácticamente toda la literatura que tenemos es en fines de fuera, o sea, no hay un material creado a partir de la gente de aquí. De hecho, el sector que tendrá unos 15 años de antigüedad aquí en España. Sí, 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 no tiene mucho más. Somos, bueno, a partir de cuatro chalados que se le dieron la manta al monte y se metieron en esto cuando nadie sabía ni qué era. Claro. Y que realmente, pues, que muchos de ellos todavía estarán ahí, ¿sabes? Y bueno, que, bueno, pues, no, y yo por los que conozco no paran de buscar la forma de aprender. De aprender más. De aprender más. Y se adoyarse, ¿no? Sé que hay iniciativas a nivel universitario, tal, de carreras ya en algunas universidades, pero, claro, si nos comparamos con Europa o con fuera de aquí, estamos todavía muy lejos. Y, ¿podrías explicarnos un poco más a fondo los tipos de cerveza que tenéis? Vale, mira, actualmente nosotros tenemos cuatro tipos de cerveza. De hecho, no son, no consideramos que sean estilos extremos, ¿no? En el sentido de que, bueno, claro, al no tener disponibilidad de fábrica propia, en los experimentos no los podemos hacer. Exacto. Así como yo cuando voy a la fábrica de Guineo y veo que todo lo que hacen y digo, madre mía. No, sí, sí. Nosotros no nos podemos permitir hacer estas cosas, ¿no? Con lo cual nuestros estilos son bastante clásicos de lo que sería el panorama de la cerveza artesana. Tenemos una Pale Ale, chavesita, ligera, con un perfil muy cítrico. Que es la Larac, ¿no? La Larac, sí. Es una cerveza muy fácil de beber y que combina muy bien con cualquier tipo de alimentos, ¿no? Luego, subiendo un punto más, un nivel más, tenemos una Saison, que es una cerveza, pues, de estilo belga. La nuestra es muy concreto, es muy chavesita y tal. Tiene un alto porcentaje de maltas de trigo. Vale. Y, bueno, para dar un toque diferencial, hemos puesto mandarina y cilantro, ¿no? Ah, bueno. Es interesante. Es un perfil muy original y divertido. Sí, sí. Luego, pues, todo el mundo tiene una IPA. Nosotros tenemos una IPA. O sea, no puedes meter en este mundo sin tener una IPA. Exacto. Nosotros aprovechamos, pues, toda la experiencia de Guinea también. Nuestra IPA es una IPA muy interesante. Es torradita, con un perfil muy a frutas tropicales, tanto en aroma como en sabor. Y, bueno, o sea, además que no es un perfil extremo en el sentido que se puede ver muy fácil. Claro, alguien que está empezando ahora en el sector de la cerveza artesana, que está probando cervezas nuevas, es ideal, ¿no? Hay una IPA y le va a gustar, o sea, no se va a encontrar un producto ahí que es las que o te gusta o lo odias. No, en nuestro caso no nos pasa. Perfecto. Vale, luego nos tenemos una Porter. Probablemente la Porter, nuestra cerveza negra, es la que es más fiel a nuestras recetas originales. ¿Sí? Con ella, sí, de hecho, es prácticamente idéntica a lo que nosotros hacíamos en nuestro sótano. Vale. En nuestro equipo particular. Y, bueno, de hecho, con ella nos presentamos, Alberto y yo, mi compañero, a un concurso de aficionados. Y quedamos segundos. Ah, muy bien. Y en ese momento fue cuando nos dio en el espaldarazo definitivo que esto tenemos que tirar para adelante como sea. Vale, vale. O sea, que, bueno, bueno. Sí, bueno, y como toque de diferencia lleva galiz y whisky, ¿no? Para hacerla más amable y... Ah, pues esa seguramente nos va a gustar, ¿eh? Y otra cosa es, ¿tenéis distribución propia o la tenéis subcontratada? Bueno. Esto es un dato curioso, ¿no? Sí, el hecho de no tener fábrica propia nos obliga a hacer a nosotros todas las tareas, ¿no? El tener la distribución es un tema complicado porque, bueno, aquí se pierden los márgenes, ¿no? O sea, si queremos ser competitivos en el mercado tenemos que mantener unos precios y esto nos obliga a nosotros a hacer todas las tareas de distribución, comercialización y tal. Es una faena, es una faena. Pero, bueno, entendemos que en el momento es la fase en la que estamos actualmente. Claro, claro. Y, ¿qué tipo de agua utilizáis y, bueno, la tenéis que tratar cuando hacéis las cervezas, las distintas cervezas? Sí, el tema de las aguas, bueno, es un tema ya que no lo marcan en fábrica, ¿no? De hecho, el agua primero se tiene que descalcificar, desclorizar y tal, y a partir de ahí tienes un perfil neutro, ¿no? Luego le añades los minerales y otras sustancias que le dan el perfil característico del estilo en el que se desarrolló la zona, digo, de la zona donde se desarrolló el estilo de cerveza concreto, ¿no? Siempre buscamos, pues, que el agua que pongamos sea la característica de esa zona. Ser fiel a la zona. Correcto, porque así es como consigues que el producto sea todavía más mejor. ¿Y qué lúpulos utilizáis para vuestras cervezas? ¿Lúpulos? Bueno, pues, un montón, o sea, de hecho, por cada receta utilizamos tres tipos, tres variantes de lúpulos diferentes, ¿no? Desde el dorachi, amarillo, galena, nugget, mosaic, bueno, o sea, en función del estilo de cerveza, hacemos una combinación a otra, ¿no? Pero siempre intentamos incorporar con mínimo tres tipos de lúpulos en cada cerveza. ¿Y cómo veis el sector craft beer en Cataluña y en España? Bueno, bueno, Cataluña, Cataluña es el motor de España actualmente, en el sector de la cerveza artesana, ¿no? Es un tema que, bueno, pues, que de momento...